Amigos, continuamos con ustedes y sus mensajes de texto. Les recuerdo que me los pueden enviar al 787-599-9188 y con mucho gusto lo comparto con nuestro panel de doctores en el día de hoy. Antes de irme a la pausa le mencioné a Norman Osvaldo, al doctor que una persona aquí me escribe, que qué debe ingerir antes de hacer los ejercicios, cuánto tiempo antes y qué debe ingerir después de hacer los ejercicios y cuánto tiempo. Bueno, el ejercicio que nosotros recomendamos, el ejercicio que nosotros recomendamos que es caminar, algún tipo de ejercicio que no lastima el sistema, pues con una cucharada o dos de levadura de cerveza o una batidita de papaya o un poquito de leche de coco, cualquier cosa puede ayudar a sostener a una persona en el ejercicio que nosotros recomendamos, que es levantarse, caminar o una bicicletita estacionaria o la plataforma vibracional, cualquiera de estas cosas. Es más, hasta en ayuno, con un vaso de agua que te tomes, es suficiente. Ahora, si la persona está pensando en ejercicio, no nos está diciendo qué tipo de ejercicio es, porque si es que se va a levantar para correr 5 millas, como yo he visto personas que se levantan para correr 5 millas, ya eso es otro cantar, porque hay que tener también cuidado con el tipo de ejercicio y lo que se coma, porque un ejercicio extenuante va a interrumpir la digestión. O sea, que una persona que coma algo pesado para irse a correr le está cometiendo un error, porque generalmente la situación de estrés va a activar los centros simpáticos del sistema nervioso autónomo que inhiben la digestión. O sea, que es contradictorio comer para irse a correr o para irse a hacer cualquier ejercicio extenuante, nadar o... O sea, yo lo que le recomiendo es que si la persona es un atleta o entrena, por lo menos una hora antes, fíjate, una hora antes, cualquiera de estas cosas que mencioné, la horchata, la batida, dos cucharadas de levadura de cerveza, y después del ejercicio la persona debe descansar por lo menos una hora antes de hacer una comida fuerte, antes de hacer una comida fuerte. Pero claro, si fue que se desayunó y se fue y caminó y le dio una vuelta o dos a la cuadra o hizo un poquito de leve, no hay ningún tipo de problema. Pero comer fuerte para irse a correr. O después. O después inmediatamente, después de una actividad física fuerte, extenuante, es contradictorio a los mejores intereses de una buena nutrición y obviamente al mejor interés de todas las células del cuerpo, porque obviamente no va a recibir, no va a poder procesar, no va a poder digerir correctamente lo que se comió. Bueno, siguiendo la línea del doctor aquí, el sistema compite por el flujo sanguíneo, en la digestión tiene que estar en la parte digestiva para absorber la circulación y en el ejercicio tiene que estar en el corazón y en los músculos. Entonces, si competimos por eso, haciendo dos cosas a la vez, alguien va a pegar las consecuencias y casi siempre es el corazón. Es interesante que estaba leyendo, estaba comentando con Norman aquí. ¿El corazón o el cerebro? Sí, el cerebro es importante, especialmente en los envejecientes que están mencionando. Estoy leyendo un libro sobre un médico que me impresionó mucho, se llama El corazón cósmico, donde postula que la enfermedad cardiovascular es un desbalance simpático-parasimpático, donde ocurre un exceso adrenérgico o simpático de la médula en el corazón que lo va a poner a un espasmo vascular, creando una circulación excesiva y puede crear un ataque al corazón solamente por el estrés en eso. Eso va a ocurrir mayormente en la persona que ya está adrenada adrenalmente. Es una persona, si usted tiene el sistema vagal o parasimpático, te relaja, te lleva al sueño, te calma el sistema, y el sistema adrenérgico te prepara para la pelea. Entonces, cuando nosotros descargamos el adrenérgico sobre trabajando y estrés, ya no hay reserva. El cuerpo, cuando ocurre el impacto adrenérgico o simpático, lo recibe como un insulto, porque no está listo a hablar con ese sistema. Entonces, ahí es que vienen muchos ataques al corazón después de las comidas. Fíjese que ocurren a las 10 de la mañana, ocurren a la hora del tapón, son los momentos más frecuentes. De 10 a 12 de la mañana, los ataques al corazón son más frecuentes y en los tapones. Y fíjese que en ese momento es que estamos en el sistema adrenérgico despertando. Entonces, cuando le ponemos una sobrecarga al sistema adrenérgico, ocurre eso. Me gustó mucho esa teoría de este doctor. Yo te voy a recomendar el libro. Pero eso explica lo que él está diciendo sobre el desbalance en ejercicio y descanso. Sí, no, es que el cuerpo no puede hacer todo a la vez. O sea, fíjate que nosotros tenemos unos mecanismos. Hay gente que desayunó de momento, pasa en una situación tensional fuerte y tú ves que el cuerpo va y le da náusea y vomita porque el cuerpo no pudo llevar a cabo un proceso digestivo. O le da una migraña o le da un calambre. Esta gente que se tiran a nadar después de haber hecho desayuno porque la sangre estaba en el proceso digestivo. Y para que haya una buena digestión tiene que estar dominando el componente parasimpático. Tiene que haber un balance, como acaba de decir el doctor. Pero si tú estás en tensión, oye, y que nadie me diga que cuando tú sales a correr la yoguiar tu sistema no se pone en tensión, eso no es posible. Hay gente que dice, yo me relajo corriendo. Si te vas a relajar después porque agotaste energía y demás, te sientas y te relajas. Pero en el momento están todas las actividades adrenérgicas a millón. O sea que eso es incompatible totalmente con un buen proceso digestivo. O sea que si tú vas a comer o para salir corriendo, estás mal. Si vas a correr, pues entonces, que es algo que nosotros no recomendamos, porque te digo, yo he atendido personas en mi oficina que están descargados energéticamente precisamente porque han taxado los procesos energéticos del cuerpo con exceso de ejercicio. Y les he tenido que decir, mira, tienes que bajar a una cuarta parte la cantidad de ejercicio que estás haciendo. Tienes que bajarlo a la mitad porque te estás haciendo daño en vez de hacerte bien. Y entonces lo primero que se sacrifican son los procesos digestivos y los procesos endocrinos que no son los que reaccionan cuando hay estrés. O sea, una dominancia de las glándulas suprarrenales bajo situaciones de estrés compromete las funciones ováricas, compromete las funciones de la tiroides y otras glándulas más. Y por eso es que tenemos tanta gente alterado reproductivamente de la tiroides y demás porque está en continuo estrés. La adrenalina, el cortisol está dominando continuamente y se crean estos desbalances que pueden afectar hasta el azúcar porque el cuerpo está en este mecanismo de tratar de buscar azúcar donde sea para poder llevarla al músculo. El cuerpo, mira, aunque tú no comas, el cuerpo va a estar en estrés y va a buscar la glucosa de donde sea, rompiendo músculos a través del proceso de gluconeogénesis del hígado, de donde sea, quemando grasa, convirtiendo grasa, aunque tú no comas. Pero es totalmente incompatible comer para salir corriendo o comer inmediatamente que vienes del ejercicio. La señal de eso es que tan pronto una persona, y esto no falla, cuando una persona necesita hacer ejercicio para sentirse bien, el cuerpo le pide ese ejercicio para sentirse bien, ya es adicto al ejercicio. Ya está pasando eso que están diciendo ellos acá, ya depende, depende de la adicción al cortisol, a las cantidades altas de cortisol y de adrenalina, ya esa persona comienza a qué? Pero está drenado, es que está drenado ya, y el sistema tiene que activarlo por el exceso. Exacto, necesita del ejercicio para sentirse bien, ya es adicto al ejercicio, igual que el que necesita, por ejemplo, tomarse cuatro cervezas los viernes y los sábados y los domingos, y al resto de la semana no bebe, pero todos los viernes, sábados y domingos necesita tomarse la cerveza para poderse sentir bien. Fíjese, doctor, que el efecto final del ejercicio extenuante es generar endorfinas, que es el efecto mitigatorio. Entonces, ellos se hacen adictos a la generación de endorfinas y cada día necesitan más cantidad de ejercicio. Es una adicción, la adicción al ejercicio es tan dañina como la adicción a cualquier droga, la adicción a cualquier medicamento, la adicción a cualquier barbitúrico, o la adicción a marihuana o cocaína. Es exactamente el mismo efecto. O hasta el azúcar, porque la adicción más común que experimenta la mayor parte de las personas en cuestiones de comida es la adicción al azúcar. Aún las personas sedentarias, fíjate que tienen un trabajo sedentario, si se levantan todos los días y caminan, qué sé yo, 15 o 20 minutos para ir a coger la guagua o para montarse en el carro, o se bajan en el estacionamiento y caminan hasta la tienda, o sea, van un poquito más lejos en el estacionamiento. Y ese tipo de actividad sencilla, diaria, es suficiente ejercicio para mantener el cuerpo en buen estado. Y si usted acostumbra a hacer algo de actividad física, mira, a mí me gusta kayaquial, a veces corro bicicleta, me voy al mar, nado, o camino en la playa. Es bueno, es bueno mantener actividad física, pero la actividad física no debe ser, no debe ser el motor para que usted se sienta bien y gastar el poco de energía que puede haber dentro de las situaciones de estrés que vive casi todo el mundo. La gente, el poquito de energía, y eso lo podemos medir. Nosotros tenemos un equipo en la oficina de medición de la variabilidad del ritmo cardíaco y vemos cómo el estrés afecta el sistema cardiovascular, pero también vemos el efecto del estrés y de los cambios que hay neurológicos en los demás órganos del cuerpo precisamente cuando pensando que estamos haciendo algo bueno, lo que estamos haciendo es desgastando el sistema, acabando con la cuenta de ahorro que el cuerpo necesita para cuando hay una infección, para recuperación, para regeneración de tejido. Y entonces muchas personas en ese afán que provoca el ejercicio que quiero más y más y más y más y no se satisfacen con correr dos kilómetros, quieren correr cinco, diez, quince. Bueno, yo he tenido atendidos pacientes de esos que se montan en una bicicleta por la mañana y están todo el día corriendo bicicleta hasta por la tarde, cinco, seis horas de entrenamiento porque quieren hacer el Iron Man o el Iron Woman o yo no sé qué. Pero fíjate que nosotros no somos máquinas y aún, fíjate, aún las máquinas, hay carros de carrera que los prenden, hacen una carrera de esas de drag o dos carreras y después tienen que desarmar el motor y volverlo al mal y cambiar toda esa dinámica y darle el mantenimiento. Entonces nosotros pensamos que nosotros somos más que cualquier máquina y entonces la gente quiere correr y quiere hacer ejercicio y se mete en el gimnasio por hora. Óyeme, están, en vez de llegar al pico del beneficio del ejercicio que se obtiene más o menos a las 20 minutos, media hora, la parte aeróbica, después de eso lo que incurren es en desgaste, en consumo excesivo de energía que va en deterioro de todas las funciones orgánicas. Voy a decir algo aquí que es bien radical. El exceso de ejercicio puede llevar a cáncer. Claro que sí. Claro que sí. Y a otras cosas también. Que entiende el sistema a convertirse a un concepto de un mecanismo anaeróbico de buscar la glicólisis. Entonces vamos a... Ya como la ha sido la... Y ya sabemos que la glicólisis y la forma anaeróbica promueve la mutación de las células malignas y puede aumentar la incidencia de células malignas en nuestro cuerpo. Esa está buena para ti, ¿no, hermano? No, no. Está bueno. Está bueno. Está bueno. El ejercicio puede llevar a eso. Es que yo solo... Yo me he sentado con la gente que son atletas en mi oficina y yo le digo, mira, después de 15 o 20 minutos tú entras de una fase aeróbica a la anaeróbica. A la anaeróbica. O sea, donde el cuerpo literalmente tiene que activar todos los mecanismos de emergencia para poder llevar, para mantener el ATP, llevar glucosa a las células. Pero entra en situaciones, como dice el doctor, de falta de oxígeno en los tejidos. Porque es que te cansa porque llega un momento en que ya no te llega oxígeno, el cuerpo ya pasó la capacidad de poder autocompensarse y ya entras en un deterioro. Te está matando, se está dañando. ¿Y cuál es el resultado final también de eso? Que daña nuestro ADN, doctor. Sí, claro. Porque entonces ese anaeróbico es la forma primitiva de oxigenación cuando las células estaban en aquel ADN inmaduro. Entonces lo que está pasando es que vamos a crear cambios de ADN anaeróbico. Así que también, doctor, no me va a ser bien interesado. En vez de evolucionar hacia un estado de mejor salud, estamos deteriorando. Está deteriorando. Interesante eso. Y dañando las articulaciones porque muchos de esos ejercicios dañan los tobillos, dañan las rodillas, dañan las caderas, dañan la espalda. Entonces, cuando esa persona llega a viejito, entonces, o muchas veces antes de llegar a viejito, cuando ya empieza a decaer, empieza a sentir dolores en las rodillas, dolores acá, y es que se extralimitó haciendo ejercicio. Y fíjate tú que todos los atletas que tú conoces, casi todos los atletas que están viejitos, todos están en silla de ruedas porque se sobre... La vida útil, fíjate, se disminuye. Mira los boxeadores. ¿Cuál es la vida útil de un boxeador? De un futbolista, de los mismos jugadores de béisbol. Todos tienen, de los atletas, de los triatletas, o sea, tienen un tiempo útil y después de eso el sistema se empieza a degenerar. Pero tú sabes qué es lo más que se genera de todo? El cerebro. Correcto. El cerebro es lo más que sufre. Por eso es que se les hace difícil entender estas personas que son atletas estos conceptos porque el cerebro ya no puede muchas veces entender estos conceptos. Y fíjate que el entrenador sigue taca, taca, taca. Si no fuera por el entrenador, la naturaleza del ser humano era de quitarse. Pero fíjate, fíjate que la naturaleza del ser humano después de 15 o 20 minutos de ejercicio es quitarse. El coach, el entrenador es el que le dice tienes que seguir y tienes que seguir y tienes que seguir y tienes que seguir. Entonces, a base de adrenalina, a base de toda esa presión es que mucha gente dura una hora en un gimnasio o dos horas. Por eso era que a mí no me gustaba el deporte, entonces. Yo recuerdo que ya era tan mal en el deporte. Oye, a mí me gusta el deporte, pero el deporte es recreativo. Montarse en un kayak y pasar por el agua, contemplar la naturaleza, A mí me gustaba jugar el deporte, a mí me gustaban las prácticas. Yo era tremendo jugando el deporte, pero practicando el deporte. El ejercicio debe ser recreativo. Usted se va a caminar un sitio a contemplar la naturaleza o se va a kayakear o correr bicicleta por un sitio fresco que es seguro. Mira, el parque lineal de allí, de Bayamón para correr bicicleta es estupendo, pero no es para montarse como un loco a darle 20 vueltas al parque. Óyeme, contemplar la naturaleza, pasar por esa sombra, sentarse un ratito debajo de un árbol. Ese tipo de ejercicio recreacional es el que yo recomiendo. Amigos, voy a una pausa, regreso con ustedes en breve, no se retiren. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. work for us. And for you, we need to be a mobile car露, e-mail. Gracias.